Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Como en Tiktok con Pugena empezamos con unos covers y el día de hoy me dicen a Luce A huevo, hace ya como ocho meses ya se conformó bien bien el proyecto Los Esquives Musicalmente y ahorita estamos sobre el subgénero que es Los Electro Correios y bueno para adelante y vienen varias colaboraciones en fuerte, muchas sorpresas. A huevo. Hola Judith Baez de Verdad y Justicia. ¿Cómo se sienten? Ya vimos cómo lo recibió la gente y cómo se sienten con ese apoyo que les dieron. Bien contentos, la verdad. La energía de aquí de Guadalajara no se compara. Energía, energía y con nada. Muy contentos de estar aquí esta bonita tarde con toda la people y venimos hablando todo el grupo Eugenio y yo, la verdad la pasamos muy bonito. Estamos bien contentos de estar por este lado con ustedes. Chicos, bienvenidos. Soy Natalia Ramírez de Hello TV. Vemos que la están rompiendo en redes sociales, en todos lados. Ya vimos que están en otros aquí en Guadalajara rompiéndola. ¿Ustedes cómo se sienten? Obviamente la gente desde que los ve y se escucha súper alucines, como ustedes mismos dicen, pero ¿realmente son así ustedes? Alucines, dices tú, no tomas de la peda. De vez en cuando echamos una que otra mentirilla, pero pues es parte de la peda, del proceso. Y muy contentos, la verdad, con el procedimiento que tuvimos hace unas semanas por acá en Guadalajara, en los otros que dices tú que fue la santa y cabroncísimo, ¿no? Gracias, chicos. Sí. La cara de Guadalajara de R.A. medios. Oye, chavos, vamos pues en el gran éxito que están teniendo en redes sociales sus presentaciones. Esto de los electrocorridos, esto ya es algo que para ustedes ven que llegó para también quedarse, también tomando en cuenta que está ahorita lo de los tumbados, los corredos bélicos y todo esto, pero vemos que también ya muchos quieren grabar electrocorridos. Bueno, realmente sabemos que todo es momentáneo, pero creo que este género en específico, que son los electrocorridos, tiene un potencial y viene para quedarse realmente y con varias canciones que también tenemos en Fuerta, yo creo que este género está para quedarse, le funcionó a huevo. Eso es todo. Chicos, de este lado, Alejandro Reynoso, de Historias al Aire. Ah, yo te oí, yo te oí. ¿Electrocorridos es un género que se define en ustedes? ¿Vienen más géneros o se quedan con eso? No, vienen más géneros también, vamos a darle centrado al electrocorrido, pero... Bachatas. Se vienen bachatas, se viene reggaetón, hoy nos confirmaron a un artista muy grande que viene en colaboración, entonces yo sé que toda la gente la va a tomar de sorpresa, pero les va a gustar bastante. ¿Un adelantito, no? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no. No, pero todavía nos vamos a dar un adelanto, pero yo sé que toda la gente la va a tomar de sorpresa y van a estar bien contentos con todos los resultados. Bueno, chicos, ya los escuchamos en el escenario ahora, queremos escucharlos así nosotros. ¿Cuántos aventamos? La que gusten. No, la que gustes. Me dicen a Lucía. Me dicen a Lucía. ¡Ea! De peda en peda me la llevo todo al fin. Y un baby year el oro le hice lo prendí. Y a aquella güera le gustó como le di. ¿Cómo? Suelita al butín. Guayú con oro en el porfirio es un festín. Mundo de rosa la barbila del festín. Para comerme lo que trajo el jean. ¡Ciarrose! ¡Ea! 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 ¡Ciarros! Mil gracias a toda la gente que nos acompañó también y que nos escuchó por ahí cantar. ¡Gracias! Todos los temas. Como Eugenio nos tomo bien felices. Fuga. Y pásala bien bonito toda la noche. A ver, uno más, uno más. ¿Qué dice viejo? Víctor de Viejo TV. Próximas presentaciones. Todas son las presentaciones. Ahorita estamos en nuestra gira en Estados Unidos viejo. No terminamos como hasta julio, agosto, pero con toda la clica de Estados Unidos para que se jalen por ahí están bien pendientes las redes sociales. Y a los esquivel.com también. Ahí está toda la información de la gira de Estados Unidos. ¡Cierro! ¡Fueganos a más! ¡No! A faltaba. Échale viejo, échale. ¡El viejo ya lo conocíamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esa tengo aquí! ¡Así que alguien más! ¡Pregunta ya! ¡Se acabó! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! A ver. Por último. Un mensaje para todas sus fans. Yo en el corazón les digo que las amo con todo mi corazón. Que sigan apoyando el proyecto de los esquivel porque vamos a reventar. Se vienen muchas colaboraciones grandes. Muchos temas muy bonitos. Y yo sé que el compa Eugenio piña lo mismo. pero diga sus palabras las amamos muchísimo y cree en tus sueños cree en ti mismo y esfuérzate por ellos porque los sueños se cumplen viejón y arriba no los puedo escribir ¡La perra! ¡Los esquíben! ¡Los esquíben! ¡Los esquíben! ¡Los esquíben! ¡Los esquíben!